hola gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy bueno vamos a hacer una review se puede llegar a decir de mi honda cv 250 twister super power ranger me están pidiendo mucho que haga vídeos arriba de la moto bueno acá tienen su vídeo arriba de la moto si esto ven que vibra mucho y bueno es el lugar que encontré como para poner la cámara por ahora pero pero bueno vamos vamos viendo cómo vibra boludo vamos a cambiarnos de carril así que básicamente les voy a contar las cosas que me gustan y las cosas que no me gustan de esta moto bueno primero que nada vamos a empezar por lo que sí me gusta en la moto tiene un andar muy lindo muy lindo es suave no se sienten las imperfecciones de un rival web de un rival a ver que yo lo alcanzo web de un rival que veo pues un rival y si ya sé que es un IVR 125 pero de maldito nomás qué le pasaba bueno cuestión volviendo a la normalidad ahí viene valentino rossi atrás mío pero no sé si lo ven por el espejo pero bueno viene a fondo a tierra y en el ferry bueno volvemos a la normalidad vamos al carril lento bueno cuestión lo que les estaba contando uy como vibra la cámara amigo vibra un montón bueno cuestión me voy a tirar al carril lento voy a ir tranqui para poder hablar con ustedes y contarles un poquito el andar que tiene la moto es excelente o sea vos todas las imperfecciones que ves en la calle pozos o lo que sea casi no se transmiten ni al manillar ni al asiento ni a los posapiés nada eso está hermoso después bueno el frenado la verdad que es muy bueno la potencia del motor me parece muy buena y la moto reacciona en todo momento no es que tiene que llevarla re envuelta o qué sé yo sino que cuando vuelve a pedir la moto te da o sea la verdad que en ese sentido muy bien la iluminación la iluminación bueno estas cosas que no me gustan todavía no vamos por las cosas buenas vamos por las cosas buenas el tablero está bueno completo la verdad que eso me encanta me agrada acá el tablero para que lo vean no sé si lo pueden llegar a ver después aguante la inés perro este onda onda perro al chabón quería correr con alguien no bueno perdón es que viste tanto tiempo sin grabar un vídeo arriba de la moto es como raro volver a grabar no sé bueno lo cuestión acá vamos a parar un cachito así les muestro la moto bolos a ver vamos para por acá un cachito a ver a ver a ver a ver acá vamos para un cachito acá sí, acá claramente las balizas no son como se dice de la moto o sea porque como ven mi twister tiene balizas bueno es de Lalo Motos así que cualquier cosa le escriben a él lo buscan ahí en Instagram si quieren balizas cosas que me gustan bueno la estética me gusta hasta ciertos puntos que bueno ahora después eso irá en las cosas que no me gustan pero la moto la verdad que en aspectos generales es muy muy linda si ahora está un poquito sucia bueno está por llover tampoco que iba a lavar la moto este para grabar y que mañana llueva en realidad hoy iba a llover el consumo de la moto también me parece excesivo pero bueno eso eso van las cosas que no me gustan que más algo que me guste la posición de manejo es recómoda boludo eso es recómodo se recontra agradece el asiento amigo el asiento es tan cómodo que no te das una idea o sea el culo lo agradece de cierta manera que no te puedo explicar o sea lo que lo agradece el culo boludo ojo yo viniendo de la RS o una NS ¿no? diferencia en potencia entre una RS y una NS y digo entre la RS y esta es muy poca y a favor del Twister ¿me explico? o sea hay una leve diferencia pero yo creo que es mínima lo que si es es notable la diferencia de consumo yo siento que esta consume mucho más que el RS yo lo siento así ¿no? capaz que me esté equivocando no lo sé ya de paso que estamos vamos a tirar una fotito acá para el Instagram vamos a ver si subimos esa foto al Instagram pero hace calor la verdad no tengo ganas de sacar fotos no tengo ganas de grabar nada me quiero ir a mi casa a meterme abajo del ventilador una cosa así ¿no? por el calor que hace pero bueno ¿viste? ¿qué le vamos a hacer? bueno la cuestión es que a ver cosas que me gustan bueno la estética en general me gusta bastante no como la RS que bueno a mí me gustan más las motos de pista o la Superbike cuestión la moto anda muy bien ahora les voy a contar las cosas por ahí que no me gustan que a mí me parece que consume mucha nafta la transmisión hace un ruido amigo porque vieron que trae una chapa protectora que bueno ahora en un toque se las muestro bueno a fondo la verdad no sé cuánto da pero nunca la he podido pasar más de 140 y largo a ver probamos 120 y pico 130 y por lo general no pasa más de 140 a 140 y largo le cuesta ¿ves? mira le cuesta y eso que no estoy agachado sí pero 140 y 145 por ahí ¿viste? pero a mí me da la sensación también que miente mucho menos que el RS o la NS o bueno otra moto del segmento ¿no? como que miente un poco menos me da la sensación tiene buena cantidad de potencia tocaron bocina pero no sé si me tocaron a mí le tocó el otro camión no sé qué onda la iluminación de la moto eso es una poronga amigo la peor iluminación de todas sin duda sin duda tiene la peor iluminación que me ha tocado hasta el momento obviamente no podemos comparar con la moto que yo tuve anteriormente porque tenía lupas o sea que era obviamente mucho mejor la iluminación ¿no? o sea yo siento que esta porquería no ilumina una mierda o sea creo que pongo una vela y ilumina más boludo pero bueno se puede llegar a mejorar que se yo poniéndole crilet o alguna gilada de esas supongo este no lo he hecho porque la verdad no sé cuánto tiempo me voy a quedar de esta moto la verdad después los espejos se los cambié porque son horribles estéticamente son horribles son los espejos más feos del planeta y los de las versiones nuevas del CB250 también porque el mío es 2018 no me acuerdo si les dije eso pero bueno mi Twister es 2018 ¿sí? tiene 7200 kilómetros recién a ver a fondo a ver vamos a sacar esto 130 y trato de agacharme y todo pero le cuesta le cuesta pero como te digo para mí el tablero miente mucho menos o sea es como que en esta potencia irías en un NS no sé a 140 y largo ahí llego a 140 y no pasa de 140 así que bueno bueno respecto a las cubiertas que trae originalmente de fábrica que son las Pirelli Diablo Rosso 2 que bueno también las tuve en mi anterior moto la verdad que yo estas cubiertas no las cambio por nada a mí me resultaron re bien yo me siento súper cómodo y seguro que es lo más importante seguro con esta moto a comparación de con cualquier otra y obviamente mucho más que con las originales de cualquier otra moto sea de primer marca o no al menos yo con esta me siento súper bien o sea me dan mucha seguridad dicen por ahí dicen que las cubiertas que trae el Twister no son como las originales que vos puedes comprar en cualquier otro lado de la Spirelli Diablo Rosso 2 no sé si será verdad la verdad me chupa un huevo a mí me resultan bien así que bueno básicamente es eso vamos a apretar un poquito acá me vine para acá porque hay un par de curvas pero bueno yo soy medio manco para manejar así que paciencia y algunos me van a decir ay pero ¿por qué la revolución esta? es mi moto amigo yo hago lo que se me canta el culo porque es mi moto es mi moto es mi moto pelotudo a ver a ver acá a ver a ver a ver a ver a ver nos pasamos todos así nos pasamos todos perry che ¿cómo? ah porque yo paré yo dije yo este auto ya lo pasé ¿cómo es posible que me haya pasado? bueno era porque ya yo había frenado la verdad que la moto anda súper bien amigo no me puedo quejar no me puedo quejar o sea es que hace todo bien frena, dobla, acelera cuando vos le pedís hace pim, pum, pam es hermoso hermoso acá está la famosa bajadita que acá vienen todos los pibes de acá de 6 a Monterán de Jaüel y bueno todos los barrios vienen acá yo no suelo venir a estos lugares porque ya le ha pasado a varios amigos que le han choreado la moto o sea estaban tomando mate tranquilamente ahí con sus novios haciendo sus cosas y pum de golpe bajó dos con un bueno con un fierro pum dame la moto listo chau en pelotas así que por eso no frecuento estos lugares bosque de 6 hay esas cosas no es por nada en especial pero o sea no quiero que me choreen la moto guachín hay que cuidar lo que nos cuesta tanto laburo ¿no? y como vieron para las curvas para generar la moto anda muy bien boludo lo bien que responde acelera frena y el sonido es muy lindo muy agradable boludo en eso no me podría quejar para nada si me siento zarpado con los coches que no me escuchan amigo o sea es como que es como que como te explico como que el escape hace muy poco ruido ¿no? entonces los autos de a momentos te encierno cosas así no porque lo hagan a propósito sino que no te escuchan o sea no te vieron y encima no te escuchan peor por ende tenés esa mala mala racha por así decirte a ver acá acá corte no tiran de acá a verte en el coso acá tengo que doblar acá pase 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 señora pase pase estaba con el celular pelotudeando estaba pelotudeando con el celular te das cuenta mirá 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 viste viste que te dije te dije que estaba pelotudeando con el celular porque venía con la vista para otro lado y no para el frente para donde tenía que mirar el chavo la llave que iba no sé me reúna no bueno che algún día algún día acá esta incorporación le tengo un miedo porque siempre están los pelotudos viste que así como bajan se te cambian de carril y se te pone la concha de tu hermana forro o sea no ves que yo estoy viniendo derecho porque te metes y te cambia de carril o sea seguís por ese pero bueno suele pasar suele pasar el taller del Lucas Lucas apico perri tiene la puerta abierta acá es cuando más cuidado tenés que tener boludo tenés que entrar así despacito agazapado agazapado y altento y mirando todos los espejos porque siempre hay un pelotudo que quiere cambiar de ahí de carril de golpe entonces vos tenés que ir agazapado acá como un tigre ahí como que queriendo cazar tu presa entonces no tiene espejo directamente esto es un peligro para la sociedad directamente es un peligro hijo de revil o sea si tiene el auto así es porque el hijo de la BTV no la pasan a palo y este bueno ni este cuento directamente para los que no saben que es el BTV es el SOAT o la revisión que se hace todos los años a los vehículos viste para que puedan circular en la calle en teoría cuando tienen más de un año de nuevo anda muy bien la verdad que no me puedo quejar la verdad que la moto es una belleza si estás dudando en comprarla o no yo te la recomiendo la verdad que te la recontra recomiendo porque te vas a divertir la moto anda muy muy bien y no hay quejas no le puedes decir nada o sea es una moto muy cómoda es ideal para todo para viajar para usarla en ciudad para salir a pasear para ir a las compras para todo es buena porque encima no es pesada la verdad que yo no me puedo quejar de la moto no te voy a decir que me vuelve loco que me encanta que estoy enamorado porque te estaría mintiendo completamente pero si la moto anda muy bien amigo muy bien así que bueno ah para les quería mostrar antes que se vayan para que voy a frenar un toquecito acá lo que les estaba diciendo de la transmisión a ver cachito 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 lo que les estaba diciendo de la transmisión esto esta chapa de mierda que tiene acá esto es lo que hace ruido o sea muchos se lo sacan y la cadena o sea la transmisión en general deja de hacer ruido viste y eso de eso parece una boludez pero no es tan boludez o sea porque hace mucho ruido esto boludo o sea te hace ruido la moto otra cosa que no me gusta es que los pedalines amigos hacen un ruido así que hay que ver como quitarle esa vibración a los posapies traseros porque así parece que se te va a desarmar boludo parece una chilera pero después sacándose la moto anda muy bien super serena uy casi me caigo por payaso no me puedo quejar no me puedo quejar honestamente es muy buena moto así que bueno no sé cuál será el próximo vídeo arriba de la moto no sé cuál es el que ustedes quieren arriba de la moto no sé qué vídeo quieren cualquier cosa me dejan en los comentarios qué tipo de vídeos les gustaría y no me digan observaciones diarias porque ya les dije las observaciones diarias no se hacen esto es un motovlog hablar arriba de la moto un blog arriba de la moto contándoles algo contándoles sobre mi vida o contándoles sobre algo de motos o lo que verga sea así que bueno no me quiero extender mucho con el final de este vídeo pero hey agradecería muchísimo que te suscribas que deje un like un comentario y nada nos vemos en un próximo vídeo chao chau 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 chau